Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía Tú fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Y eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosas Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante Y el guasame La estás llenando De mensajes Y ya no llames Que el amor También se vuelve Pero Dios recuerde Mira nomás Cómo pagas el cariño O cómo ves Compa Napa Y así nos pagan Compa Alejandro Ay, ay, ay Viejo No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosas Pero te di mi corazón Es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El whatsapp no está llenando De mensajes Y ya no llames Que el amor También se vuelve O Dios recuerde Y arriba México viejones